va a ser comenzar a resbalar. En este caso no se comporta como su jardín o como su zacate, en este caso se comporta como una masa poco porosa y por lo tanto ya con 6 pulgadas de agua en el piso ya incluso podemos comenzar a perder el control de nuestra berlina o de nuestro coche tipo sedán. Si comienza a aumentar ese nivel de las aguas en el piso hasta alcanzar incluso o superar las 12 pulgadas de lluvia podemos comprobar como incluso ya comenzamos a perder el control de algunos trocas, de algunos carros mucho más grandes, por ejemplo de un carro tipo SUV y si ya incluso supera y llega hasta las 18 pulgadas tengan en cuenta que ya perdemos el control, incluso el agua ya comienza a entrar hacia zonas del interior del vehículo. Les contamos todo esto porque durante los próximos días van a ser más que frecuentes las cantidades de lluvia en muy corto espacio de tiempo y estamos hablando de que el terreno ya se encuentra muy pero que muy saturado de agua, así que toda la lluvia que caiga va a formar parte de lo que se nomina la escorrentía o lo que es lo mismo, va a comenzar a fluir el agua por muchas de nuestras calles de la zona metropolitana de Dallas y de Ford. Luego les damos más detalles al respecto, compañera.